¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miguel Como pueden ver, hoy estamos aquí de vuelta con un nuevo juego Así es gente, este es un nuevo juego que ha salido hace muy, muy poquito tiempo Pero yo no le pude jugar justamente el día de su estreno Pero como pueden ver aquí, es de los mismos creadores de Average Sam y de Smiling Corp Que son juegos que lo hemos pasado y lo hemos pasado muy bien aquí en el canal Y pues ha salido este juego llamado Curse of Stead Mother Que creo que es una secuela o precuela del The Curse of Emily Que es un juego que hemos jugado también en el canal Así que va a estar muy chulo seguir su historia Aquí tenemos un montón de dificultades, calidad Vamos a jugar en el dibujo fácil porque soy un manco que no sabe jugar este juego Y pues prácticamente vamos a venir el día de hoy para practicar Aquí podemos ver, la madrastra puede verte pero camina despacio Está bien, está cool, vamos a luchar Para tu sorpresa, la locura que viste por televisión es real Emily, tu madrastra, sigue viva Es la hora de descubrir que ocurrió con ella hace 15 años Seguramente sea incapaz de reconocerte Usará a tu favor e infielte en su casa para buscar respuestas Vamos a grabar el capítulo número 0 A ver que pedo, a ver que tal Y veremos a ver la sorpresita que nos carga este videojuego Oh my god, empecemos Pa' que es esto Somos un reportero Pensé que éramos, no sé La hijastra de Emily Bienvenidos, está bien señor en mi casa Y es Emily, ¿no? Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Oh my god Se quemando What the fuck es eso? Personaje rosa Redurno ¿Pero qué pasa? Redurno, redurno, redurno ¡Vamos de aquí! Estos ratos verdes Bueno, no Se volvió un de Ok, ok, ok Vale, el demonio está muy Malvado Esa noche, mientras vi a la televisión del pasado Vino hacia mí Vino más fuerte que nunca Oh my god Redurno ¿Qué ha pasado con Claire? Mira, recuerdo, sí que Claire aparecía en el curso de Emily Si ella estuviera vivo ¿Qué si Rosa estuviera vivo también? Oh my god Esa idea empezó a agarrar mis insidios Así que no tenía una opción Ahora es el momento Vamos a volver y descubrir el secreto de la malvada Madre será, Emily Ok, estamos aquí Entra a la casa Llama al timbre de la puerta Ok, nice Hola, hay alguien aquí No sé quién es Máchate de aquí Ok, un poco Malvada La madrastra de Emily Pero bueno, aquí dice Colecciona algunas flores Bien Tenemos que coger algunas flores Creo Para, no sé Darle de ofrenda De regalo Para que nos deje entrar en su casa Vamos a buscar a ver algunas por aquí A ver si Uh, acá hay otra Nache Flores recogidas Dos de siete Qué cool Vamos a buscar Si por aquí pillamos Otras más Más Flores 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 Aquí está Siete de siete Bueno, tres de siete Estoy un poco Deléxico Hay que tener cuidado Bien Dos flores más Y pues Creo que con esto Ya podremos entrar A la casa de la señora Emily Esta última más Sí Oh, miren Tenemos un Un ramo De flores Está bien bonito Me reguta A ver Uy, está muy fuerte el volumen No sé por qué Ya agarró un pelín Y los gráficos Se me va un poco Lagueado No sé por qué Bueno, ok Da igual Da igual Da igual Vamos a pasarnos Este juego Bien Vamos a entregar A ver nuestro ramo De florecitas A la señora Emily A ver si ahora Nos deja entrar Buenas, buenas Doña Emily Sí, ahora sí Nos deja entrar Qué buena persona es Bueno, no Es una madra Es una malvada No es buena persona A ver ¿Qué quieres tú? Preparate Ok, hay que prepararle Una taza de té Coge una taza de té A ver No hay tazas por aquí Es un tutorial Un poco rarito La verdad Pero, uh ¿Esto será? Bien Rellena la taza con agua Bien Por aquí debe haber algún grifo Aquí hay un grifo Nache Agua del grifo No sé, wey Esto para mí Que tiene bichos Tiene bichos Los con sobre de té Nache Y usa el microondas Ok ¿Cómo lo uso? Ah, aquí Ahora cómo cierro esto Usar el microondas Y ahora Sí Hemos hecho una taza De té Está calientita Y muy deliciosa Perfecto Para la doña Emily Toma ¿Qué es aquí? Oh my god El té está delicioso Yummy, yummy Y con esto Me va a dejar entrar a su casa Es muy relajante Z, z, z Sí Se durmió Perfecto Ahora tengo que buscar No sé, algo Investiga el piso de arriba Investiga las habitaciones Ok What the fuck ¿Por qué tiene una foto suya Misma en su habitación? Esto es muy narcisista De su parte Creo que tenemos algo A ver, escuchar Mom Por favor, dejame salir Lo haré Lo haré What the fuck Inés Ok ¿Qué ha pasado? Uch Nos ha descubierto Pero ahora sabemos su secreto Capítulo número uno Emily oculta algo Oh my god Encuentra una piedra What the fuck Vandalismo Vamos a vandalizar la casa de Emily Pues A vandalizar Nos mete Oh my god Por un segundo Por un segundo Y me coge Le tengo que encontrar Una ganzúa ahora ¿Dónde está? No tengo idea Pero lo buscaré Pero si guardo silencio En estos puntos Es porque aquí es donde Hay que tener La mayor circunstancia Posible Porque hay que escuchar Cada maldito sonido De este juego Porque falta que nos pasemos Un ruidito Y vamos a Oh, aquí hay una ganzúa Busca un walkie talkie Un walkie talkie What the fuck What the fuck ¿Por qué se ha cerrado? Ahí está la doña Loco Un walkie talkie ¿Dónde pillamos Un walkie talkie aquí? ¿Será que pillamos Aquí en el piso de abajo O tenemos que subir arriba? No tengo idea No habrá que esperar A que la doña Baje What the fuck Y viene Esta casa es muy chiquita Me da miedo Ok, me acaba de ver ¿Eso es bueno? Creo que sí Creo que sí es bueno What the fuck No, no es bueno No es bueno No es bueno Ahí está bien Me sigue Me sigue Me sigue Le vamos a dar la 360 Bien, 360 Bien, bien, bien Acabamos de ir al piso de arriba Dime El piso de arriba está Ok, algo me dice Que va a llegar muy pronto Mientras tanto Estaré investigando aquí Hay que estar atento Porque en esta zona No, no tengo La opción De hacerle la 360 ¡Oh! Ahí estaba ¿La vieron? Uf, se acaba de ir Qué bien Se acaba de ir Creo que aquí tengo vidas Limitadas Así que Debo andarme Con mucho cuidado Esto no me sirve Para nada Si te encontraron Walkie Talkie A ver si para aquí Pille alguno Diablos No hay nada Qué turbio Qué malo Qué turbio Qué malo ¡Ahí viene! Me meto aquí Y me escondo Un minutito Por favor Que no me pille Que no me pille La señora Que no me pille La señora Por favor Es como que Escucho sus pasos Me la juego Uf Bien Creo que se fue Estas son buenas noticias Para mí Ahora esto rápido Y cierro la puerta ¡Ciérrate! Puerta Bien Perfecto Así no me va a poder ver Escucho como que Alguien abre Y cierra puertas Eso me pone ¡Sí! ¿Claire? ¿Eres tú? ¿Claire eres tú? Dios mío Ha pasado mucho tiempo Bueno no es momento Para recuerdos Por favor Ayúdame Cuando tú Y papá Desapareciste Mamá se volvió loca Y me ha tenido Encerrada en el sótano Desde entonces ¿Podría ayudarme a escapar? Ok te ayudo Pero necesito Coge la llave Y busca El sótano Bien Tengo la llave Y busca Arroz en el sótano Yolo 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 Ok hemos llegado Al sótano Esto es bueno Esto es muy bueno ¿Qué es eso? Emily siempre Va a su esquina Favorita del jardín Cuando se estresa Si la enfadas Lo suficiente Abrirá la puerta De la cocina Y seguirá al jardín Y podrá rescatarme Ok Oh my god Debemos encontrar Otro camino Para rescatar a Rosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my god What the fuck Me ha tirado Me ha tirado De casa Qué malas noticias Hay un anuncio Anuncios molestos No me agradan demasiado Pero En lo que hay chicos En lo que hay Solo el volumen De la TV Busca dos baterías Para los altavoces Ok Baterías Baterías He visto una batería Aquí en el piso De arriba Oh my god Me acaba de ver No creo Pero bueno Tengo que contar Las baterías Ahora ya Si no Esto se va a poner Muy amargo Una llave roja No me sirve Una batería Perfecto Ay no Ay no No Me atrapó What Es rapidísima La tipa Y aquí No puedes Escaparla No puedes Evadirla Ella siempre Se está observando Aquí Lo que es que Es muy difícil La casa Está Es muy difícil Gente La casa Está como que Muy Bien protegida Está demasiado Bien protegida Ah bueno Yo necesito La roca He abierto Esto Oh my god Oh my god ¿Qué me acabas De decir? Tengo que Oh my god Tengo que Evadirla De alguna forma Doña Emily Bien Bien Ok Ahora necesito Oh me sigue siguiendo Rayos Vale Puedo aprovechar Este minuto Para distraerla Ella Ya está Distraída Abajo Yo tengo que Notarme aquí La maldita Aquí está Perfecto La batería De las altavoces Ah Está ahí Y yo me escondo Aquí Bien Si todo sale bien Por favor Que todo salga bien Si sé que fue algo Raro lo que dije Pero En mi cabeza Tiene sentido Vamos a ver Y no me ha visto Por un segundo Y no me ha visto Esperamos hasta que se vaya Se acaba de ir Oh Que bien Ah No se ha ido Por completo Pero que tramposa La doña Pero que tramposa La doña Dejaremos eso ahí Para Para poder Evadirla Después A ver Por aquí Tengo que encontrar La segunda batería La cual No tengo idea De donde puede estar Puede que esté En la cocina No tiene sentido Que esté en la cocina Pero bueno No perdemos Nada por buscar Hemos puesto uno Ahora tenemos Que meter Oh my god Ahí viene Bien Le vamos a intentar Hacer la 360 Y lo único lugar Donde se puede hacer La 360 Es aquí abajo Porque arriba Es literalmente Imposible Trolear A la Emily A ver Por aquí Este no se puede abrir Aquí ya hemos explorado Todo ¿No? No No hemos explorado Esta parte Dime que aquí Está la batería Rayos O bueno También me puedo ocultar Aquí Qué cool Interesante Me escondí por un minuto Un minuto más Si hubiera terminado muerto Si batería No la tenía La batería Ya La tenía La batería Ya Dime que no se me acabaron Las vidas Por favor Dime que no se me acabaron Las vidas Por favor Ok Aún tengo Una última oportunidad Creo que esta es ya Mi última vida Así que Trataré de hacerlo Lo mejor posible Lo mejor posible Lo bueno es que Ya tengo la ubicación De la pila O no De la batería Que está aquí Así que Es hora de bajar Oh my god Ahí está Bien Tengo que evadirla Bien Si hago bien Esta jugarreta Habremos terminado bien Ah ¿Qué? ¿Qué? Espera Emily What the fuck ¿Qué tengo que hacer aquí? Introduce tu canal Deseado de la TV Eh No sé ¿Radio? Eh No sé Espero que sea esto Espera A ver la TV What the fuck Pero qué tengo que poner aquí Introduce tu canal Deseado en la TV Pero Pero Qué Qué tengo que poner Algo No está aquí O algo Encuentra una botella De detergente Consigue What the fuck Está loco 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 Es que no entiendo nada No entiendo nada ¿Qué tengo que poner ahí? Le tiro una pedrada Le tiro una pedrada Doña Emily Toma una pedrada Funciona 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 lo de la pedrada Qué genial Puedo escapar Y mira Anda La osa Yo no sabía esta Es que esta no me la sabía Esto me pudo haber ayudado un montón Yuhuuu Ya pasao Hashtag troleada Hashtag troleada Hemos troleado a la doña Hemos troleado a Emily Parece que tenemos que hacerle Más troleos Busca una receta Para combinar líquidos 50 una botella de detergente Cuenta un cubo de basura Ok Esto se ha dado ya muchas misiones Gente Pero creo que por hoy Dejaremos este video Por aquí Donde hemos troleado un poco A la madrastra de Emily Y si les gustaría Que sigamos jugando Emily The curse of Emily Pues recuerden que me hagan un buen like Que te suscribas Que compartes Que comentes Y por cada like Que me des Es una patada En el trasero A la malvada de Emily Así que gente Espero que les haya gustado Este video Que nos vemos En una siguiente ocasión Para seguir molestando A la madrastra Emily La persona Más malvada De todo el planeta Un saludo gente Espero que les haya gustado este video Un abrazo para toda la Miquel Army Que nos vemos En un siguiente Video Para trolear A Emily Bye bye Cracks La señora Prrrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara